Hola, soy Sara, y estoy aquí para contestar tus preguntas matemáticas. Pregúntame, ¿cuánto es 2x2? 2x2 es igual a 4, algo más que pueda ayudar. Pregúntame, ¿qué es el Cybertruck? El Cybertruck es un vehículo eléctrico de la marca Tesla, presentado en noviembre de 2019. Se caracteriza por su diseño futurista y su carrocería de acero y noves, algo más que pueda ayudar. Hola, soy tu asistente, estoy aquí para ayudarte. ¿Qué es la uva? La uva es una fruta que crece en racimos en la vid, una planta trepadora de la familia de... Las vitáceas. Es una fruta muy popular y se consume en todo el mundo, tanto fresca como es. Forma de vino, jugos, mermeladas y otros productos. Existen diferentes variedades de uvas, que se diferencian en tamaño, color, sabor y uso. Algunas de las variedades más comunes. Son la uva blanca, la uva negra, la uva roja y la uva moscatel. La uva es una fuente importante. De nutrientes, como vitaminas, minerales y antioxidantes, y se considera una fruta muy sana. Algo más que pueda ayudar.